¡Qué amigos, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Macapón y bienvenidos al último partido de la temporada con el güero. Despedida del FIFA 14 rumbo al FIFA 15. Y bueno, racita, estamos en un pinche precipicio. Y es si nos aventamos, a ver si caemos en blandito o en duro. Exacto, es el último partido de la temporada y tenemos que ganar a fuerza. Exacto. Si ganamos, pasamos a la siguiente división. Si no, o no. Así que vamos, vamos con todo. Yo confío en ti, güey. ¡Ale, güey! ¡Abre un marcador! ¡Abre un marcador! ¡No! ¡Castren! ¡Castren Lord! ¡Decapita en el pito! No, carnal. ¿Quién sabe cuántos eran? A ver, este güey se... con M. A mí no me sale el nombre, es a ver. Pero no hay pecado, mira. No, no, ni veas, güey, ni veas. Si, ¿verdad chingues, su madre? Mira nada más. ¡Ponla, entra! ¡Mamma mía! ¡Uy, güey! Ok. Yo creo que para ellos no es tan importante este partido como para nosotros, ¿verdad? Sí, güey, para esos güeyes no. Pero sí son dos. ¡No, Mauricio, cinco! ¡No, mamis! Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uy, güey! ¡De repente se daguea, ¿no? ¡Ay! ¡Cánsala, cánsala, güero! Y, bueno, fue saque de banda, es lo bueno. Mira, Sierras, es que este partido es importante para nosotros y para nuestra dignidad. Sí, güey. Es el... Ascendimos de división como sea, pero ascendimos. Contamos los diez puntos, güey. Pudo haber sido, juntamos los diez y luego echamos la hueva o le sufrimos hasta el final, pero... Ok, ahí se viene estos tiros de esquina que siempre son peligrosos, güey. ¡Párate, güey! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Por qué te he echado? No sé, pero ahí está. Ahí está, 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 alcanza el balón. No, 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 alcanza. No son nada, rastería. Una mamá a ganar los tres así seguiditos. Después de las putizas que nos arrimaron. Oh, creo que tenemos un lesionado, güey, eh. Sí, pero es pinche warrior, güey. Mamá, esa hay que cambiarlo, güey. Ahí está, a ver. Sí, güey, cámbialo. Ah, pero mejor tú estás grabando, ¿no? Mejor cámbialo, tú. A ver. A ver. Dale, ponle... Es en... ¿Qué? Ajustes, ¿va? Ah, no, dirección del equipo. Sí. No le puedo mover nada, güey, dirección del equipo. A ver, tú, güey, dale. A ver, no, es que yo ya quité la pausa y yo ya no puedo. Ah, es que a mí le tienes que poner pausa otra vez, tú. A ver, es que salte. No, ahí está, güey. Ah, ¿ya pudiste? A ver, ya la puse yo. No, no puedo hacer nada de dirección del equipo, güey. Yo sí puedo. A ver, pues tú déjalo. Pues cámbialo tú, güey. Ah, pero no, ya no está lesionado. No? Ah, bueno, entonces X. No, entonces el güey... Ya ves. Malos comentarios. Dale, güey. Unos. Uy. Sí, falta, falta. Bueno. Cochinote. Uy. Qué pedo. Uy, 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 uy. Ay. Aquí lo canabamos. Lento. Es que esa sombra de arriba no me deja ver los jugadores. Ay, 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 ay. Vicas pantallas chafas. Pero el portero le ha puesto el candado. Buena güero, buena Ah, está muy Es que es el final de temporada Señor arbitro Se juega Se juega el todo por el todo Si Eso, buena buena No, no Tranquilo, tranquilo Ya la No, no, no me dejó Ok Ya, ya, ya La cagaron ahí Si, 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 ya la cagaron Vámonos Verde gües, nos tienen No Barrete, barrete Ay cabrón Estos güeyes si tiran bien con el Borussia Güey, nosotros no Pedo El carnal No, métela No güey, qué pedo Con las putas estorbadas que dan Ahí está Me castra güey, que me estorben de esa manera Sí Güey, te digo que yo siendo laggeado güey ¿Sí? No sé por qué si un poco Ahí está Uy Mames, alcanzó a estirar la pata güey Sí, me da la gas Acá hay un pinches locochones Ego a la verga con ese güey No No, 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 no Nada, aquí hay defensa Huevos Uy, sí pasó Vente, vente, vente arriba Te la va, te la va, te la va, te la va La jugada tiene mucho peligro Roy Sí, no Uy, qué pedo Con esta mierda Se pone tenso el partire Ya tuvimos dos para abrir el marcador Fuck, 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 fuck Ahí está No, qué pedo Eso no se puede permitir en esa zona A porca Ay, no puede ser, güey Güey, pero no entiendo Cómo puta, no, es aquí tanta fácil Ese cabrón A ver, güey Me pedo, carnal Mira, si fuera fácil Que no entiendes qué pedo, güey Con esa pinche laggeada Que me da, güey Se puede, se puede, sí se puede Ahí está Ahí está, güey Toma, métela Huevo, papá Buenísimo, cabrón Ay El güero, sus orgasmos mentales Ay, dice Sí, fiche de fútbol A mí me pone jarioso Espérate, si ganas cogemos Espérate, si ganamos cogemos Ah, pues Lleva para afuera, coño Le iba a volar el puto Ay, güey Ok Uno a uno Sigue sin haber problema Chingado Está solo el cabrón Qué pedo Mira Híjole Híjole Juega con Sahin Ahí está, güey Híjole Con la mirada, madre Ok, ok Concentración coreana, raza Ahí, güey Ahí está Ahí está, nuestra, nuestra No, pichivatonda Ahí está Toma Madre de mi vida Ese pase llevaba todo menos precisión Chala Ahí está Sí, quítasela Quítasela Mami Ah, chupo atrás La voy a quitarme Ay, casi, güey Se sale Ah, no se salió, güey Ahí está No mames Vierga No puede ser, cabrón ¿En serio? No fue nada Elimíneselo, anúlenselo Háganle algo No mames Mames Güey, ese cabrón De los pinches tachones verdecitos, güey Ay, güey, eh Mames Otra vez, otra vez Es la que sigue Otra vez, aquí el gol Ahí está ¿Fuera del lugar, güey? No, güey, no, no Es fuera del lugar, cabrón Ahí está ¡Oh, no mames! Una mamada, güey, esto Ah Ah, la puta con este güey Nos están poniendo contra la pared, Raza No, te la mamaste, güey Sácalo Ya No No hay pedo, no hay pedo, güey Hay que A dos, uno Hay que hacer ajustes, güey Ajustes, pero en la boca del ano Que la tengo bien apretada ahorita Está apretando la silla, Raza Con todo lo que tengo Ok Ah, güey Necesitamos dos goles Tenemos que ir por todo, güey Yo creo que no se van a cambiar la alineación ¿Qué trae estos güeyes? ¿4-2-4? No sé No sé, güey Es que la alineación no está gustando Nos está metiendo muy fácil, güey ¿Cómo? ¿Muévela? ¿Muévela? No la puedo mover yo, güey ¿Ah, no tengo que mover yo? Sí, al lado, güey A ver, a ver Necesitamos tener el balón Para poder Mira Mira Y No, pues el vato parece un verbo Ahí está Buena No No Ahí está Tuya, tuya, tuya Híjoles Ahí está Y muy Muy lejos Sí, güey Ahí está Ay Ve, güey, pues se mama No Pedo con Ah, se me hace que es fuera de lugar, güey Sí, güey Era tan pitito, güey Era ahí Muy pedo, muy pedo Uy, cabrón Ay ¿Por qué no hay chat como para ponerle? Güey, necesitamos ganar para subir de división Déjate Los defensores van a tener que andarse con mucho ojo Y no dejar huecos Porque este chico no parará hasta que marque Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos No, güey Güey, cómo es que pasa tan fácil, cabrón No, ya valió más Mira, estos son los juegos que tenemos que aprender Esos, güey, pasan bien fácil, cabrón Nosotros tenemos un verbo para llegar Estamos Damos tres goles, güey El colegial ha pitado falta, sacará a Alemania Madre mía, pueden marcar Uy, qué cerquita No Será posible, raza Que no pasaremos a la siguiente temporada Bájala a la chingada, ese güey La verga Adiós Del campo Ah, amarilla Sita, le voy a poner otro vergazo, entonces Vámonos El contacto Era para que se lesionara, ese cabrón Ok Güey La jugada tiene mucho peligro Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida El ataque nos pasa del medio campo Juega con Sahil Verga No Uff Podría buscar un pase Se escapa del defensa Ahí está Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Verga, que güey, este pinche vato nunca está Pero al final ha pitado falta Siempre están muy bien colocados estos putos Ahí está ¿Qué pedo? Wow, salimos Vamos para afuera Ok, ya es para encerrarlos ahí en su área Es la técnica Míralo a tu cómo va corriendo Ay, qué buen No, cabrón No, cabrón ¡Oh! ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo, manifiesta! ¡Ni le ha tocado! ¡Sáquera! ¡Chala! ¡No mames! ¡Se me la ha... ...rebontado! Ahí está ¿En serio, güey? ¡Uy, no mames, cabrón! Y... No, ¿por qué les deseamos que la dé y no la da, güey? ¡Puto! No, ahí falta Es por andar arañando Por andar arañando, fichigüero ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí? ¡No mames! Güey, cómo fue gol de esa madre Güey, balón ¡Oh, cabrón! ¿Por qué no le alcanza a pasar, güey? ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! Ok Bueno, estos dos defensas tienen amarillas, cabrón No hay más culpables, son ellos ¡No, dásela arriba, güey! ¿Por qué? ¡Qué pedo con nuestro portero! ¡No! Bueno, Rosa, definitivamente va a ver qué preparamos más para el próximo FIFA Creo que nada vamos a ascender ¿No? ¿Tú crees? Creo, es... Lo estoy pensando, pero no estoy seguro de poder vivir ¡Vaya gol tan complicado que ha marcado! ¡Solo un tío con el tren de este jugador lo podía conseguir! ¡Nos habían dado una pequeña esperanza, güey! ¡Nos habían dado una esperanza, güey! ¡Nos habían dado una esperanza, güey! ¿Qué fue? ¡Faltan, güey! ¡Es que es hartante, cabrón! ¡Fuera el lugar! ¡Llévala! Mira, güey, que no estamos tan mal, güey, pero la neta, no tenemos jugadas Esos vatos he visto y rápido de adelante, güey, ya es un pinche quiebre y se mete, güey ¡Pura mamada, güey! ¡Pero ese por... Yo no entiendo ¿Por qué nos dan una pequeña luz de esperanza para después quitarnosla? Es lo que yo no entiendo de esto Ya, déjenos de meter goles, puleros ¿Por qué es Corael, güey? ¡A verga, puto! ¡Pinche ardante, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verga! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con su pinche defensa? ¡Sí, sí, sí! ¡Chale, güey! ¡Poquito! ¡Esto va a poder lugar, poquito! ¡Pero arrancó hecho madre, güey! ¡No, es...! ¡Métela! ¡Métela! ¡Tira! ¡No, ¿por qué no tiras? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Perdón, me decía que era el portero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El pinche güero bien loco! ¡Ese tira, güey! ¡Tira! ¡No! Y yo llegué a mi portero y dije ¡Ah, verga, güey! ¡Es que se te ha caído el portero, güey! Bueno, Rosa, pues definitivamente Oye, pero ¿Están bien pinches? ¿No está muy balanceado este pedo que digamos? ¿No? Se pone lo de mismas estrellas Mismas divisionas, mames Todos están bien cabrones Está... Como que hay unos muy pros Y otros no tantos Hay de todo, Rosa ¿Quién es esta madre? ¡Muy mal, güey! Alemania nos decepcionó al final ¡Decepcionó! Pero bueno, Rosa Pues terminó la temporada Este fue el último partido Fue de la chingada ¡Ja, ja, ja! Se matió en división 5 ¡No, güey! Fueron dos, ¿qué? Dos ganadas Dos empatadas Y seis perdidos, güey Se mantienen En quinta división Bueno, Rosa Pero pues así como nosotros Nos mantenemos en quinta división ¿También se mantienen Las nalgas del orco? ¡Ja, ja, ja! 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 Igual de chavos Así que Pues nos vemos, racita Que estén bien Nos vemos, gente Cuídense Gracias por acompañarnos Y nos vemos en FIFA 15 Así es ¡Va, vaya, Rosa! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!